Exactamente, y nos vamos hasta Santa Cruz porque Wendy y Juan Carlos están en Santa Cruz. Levántate Santa Cruz, adelante con ustedes compañeros, escuchamos. No poder llevarle a un parque, no poder salir con él a la cancha. Ahora se nos ha presentado la oportunidad de que él ya utilice orine normal. Él estaba con la bolsita, él estaba con la bolsita todo el tiempo y no podía hacer nada en este momento. Ahora le han hecho la cirugía, pero nos ha faltado dinero. Nosotros todavía nos falta dinero para llegar, como le había comentado nosotros, hemos agotado ya todo de esa manera, hemos empezado nosotros una campaña en la paz. Juan Carlos, Wendy, permítanme por favor, sabemos esta lucha que ustedes están teniendo por sus hijos, va a tener resultados de la población boliviana. Está Juan Carlos en la ciudad de La Paz, allí se inició esta campaña, Juan Carlos. Los padres llegaron con mucha ilusión y esperanza, y ayer Cristian ha sido sometido a una nueva cirugía en la clínica Foyanini de Santa Cruz. Adelante, Juan Carlos Priscila. Gracias, gracias por el contacto. Creo que es importante contar, Nardi, que nosotros, como muchos medios, como mucha gente, hemos empezado esta cruzada. Hola, Juanca, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Wendy? Qué gusto, un gusto saludarlos desde La Paz. No me llore más, querido, ya Cristian está en el quirófano. Hemos conseguido 22 mil dólares, creo que entre todos. Nos falta un poquito más. Sí, y por favor, Wendy, cuéntale al país, a la gente en Potosí, en Sucre, que han hecho sus campañas internas. ¿Cómo salió Cristian de la operación? ¿Qué dicen los médicos? Buenos días, buenos días, señorita Priscila. Sí, Cristian, ayer entró a quirófano. La cirugía duró más o menos unas ocho horas y media. Él está ahora, está bien, está estable. Sí, pero los doctores nos dicen que todavía hay que esperar por lo menos unos cinco días para que podamos saber los resultados concretos de la cirugía, porque le han hecho dos, o sea, tiene suturas por dentro del cuerpo y por fuera, aparte de eso de la herida. Pero los doctores dicen que él tiene que estar, no tiene que moverse, no puede hacer fuerza y demás, porque los puntos se pueden soltar y eso sería riesgoso. Entonces, él está ahorita en terapia intensiva y estamos esperando. Nosotros casi en lo posible no entramos mucho a verlo, porque él en cuanto nos ve, se fatiga, él llora. Entonces, las mismas licenciadas nos dijeron que cuando no estamos nosotros, él está más tranquilo y entonces es por eso que, digamos, nosotros estamos en la sala de espera esperando siempre noticias de él. Los doctores más bien salen y nos dicen, está bien, está estable, está tranquilo. Eso es lo que podría adelantarles. Wendy, es importante puntualizar esto. No llegamos a la meta de los 25, nos acercamos a los 22 y moneditas con la cruzada de Sucre, con la cruzada de Potosí, con la cruzada de La Paz y de distintas regiones. Nos falta un poquito y ustedes tengo entendido que gastaron algo más de plata extra en exámenes, pruebas que les pidieron de último momento en la cirugía. Así que se necesita unos 3 o 4 mil dólares todavía conseguir en esta campaña, ¿verdad? Juanca, coméntanos cuánta platita necesitamos todavía para llegar al monto de la cuenta que me imagino va creciendo a medida que pasan los días. Sí, hemos logrado ya nosotros hacer los 22 mil bolivianos, o dólares, perdón. Y se nos han presentado aquí muchos gastos en Santa Cruz, aparte de la cirugía. Lo hemos tenido que internar en otra clínica para que le hagan unas micciones a Cristian. O sea, le tenían que la vejiga, ablandarla un poco para que pueda llenarse con un poco más de orin. Como él ha dejado de utilizar la vejiga ya como unos 6 meses atrás, se ha quedado pequeña. De esa manera es que lo han internado a Cristian unos 6 días en otra clínica y dos veces por día entraba a quirófano para hacerle esa micción que decían los doctores. Entonces, de esa manera es que hemos tenido un poco más de gastos acá en Santa Cruz y eso es lo que le podría decir. ¿Qué camino más difícil les ha tocado a ustedes, Wendy, Juan Carlos, pero más difícil para Cristian? Un niño de 3 años y 8 meses padecer antes 6 operaciones, la séptima en esta ocasión, con una preparación tan complicada, con una operación de 8 más horas en terapia intensiva, de verdad toda nuestra solidaridad, nuestro amor y nuestro cariño. Pero más allá de la preocupación, estamos contentos de que esta operación haya salido con éxito. Estamos pendientes todavía porque son 5 días que tiene que estar en revisión, y que tiene que estar en terapia intensiva para que podamos cantar victoria. Sin embargo, necesitamos todavía su ayuda. Amigos, de verdad, a la gente de Santa Cruz, y para eso yo pido y agradezco a mis compañeros de Levántate Santa Cruz que les abrieron las puertas para ser parte de esta campaña que es Cadena A. Nardi, de verdad, muchísimas gracias. Y sé que ustedes van a seguir con esta campaña porque todavía nos falta 5 mil dólares. 5 mil dólares que sé que la gente en Santa Cruz tiene ese corazón de oro y nos va a ayudar muchísimo a conseguir esa cifra. Ellos ya en La Paz no pueden ir a recoger el dinero, pero están las cuentas saliendo en pantalla para que puedan ustedes depositar en el Banco Sol y Banco FIE. De verdad, Nardi, gracias, gracias por apoyar esta campaña. Gracias a ustedes, Priscila, que han hecho posible, imagínense, recolectar 22 mil dólares para una cirugía que tenía un costo de 25 mil dólares. Este ha sido realmente la ayuda que ha dado la gente boliviana. Santa Cruz de la Sierra es una ciudad bastante solidaria y no los va a abandonar. Han llegado de la ciudad de La Paz bendecidos ya por Dios porque aquí se han encontrado con un grupo de médicos profesionales que ayer ingresaron a esta cirugía y que le dan todas las esperanzas, no solamente para los padres, sino también para Cristian, este menor de tan solo 3 años y 8 meses, que tiene que esperar 5 días para poder conocer si realmente van a dar resultados positivos o no la operación sometida ayer. En mis manos tengo yo, o está apareciendo más bien en pie de pantalla, el número de cuenta para que las personas que deseen colaborar son 5 mil dólares que se necesitan porque la cirugía solo costaba 25 mil dólares. Aparte se han tenido que realizar exámenes, además de eso, los gastos que tienen los padres en Santa Cruz porque han tenido que dejar trabajos y todo lo que tienen allá pendientes, las responsabilidades, todo por su hijo, señora Wendy. Nosotros nos ponemos a disposición de ustedes también y sabemos que Cristian va a salir caminando, sonriendo y triunfante de esta cirugía. Muchas gracias, muchas gracias a la cadena de todo corazón, de verdad. Es la ayuda que nos están dando es realmente grande, cadena de La Paz como cadena de Santa Cruz. Muchas gracias. Juan Carlos, esperamos que su hijo pueda salir bien para despedir este contacto nacional. Sabemos todos y esperamos, vamos a estar pendiente de cómo salga Cristian de la cirugía. Muchas gracias, nosotros nos vamos a estar informando así a toda la población allá en La Paz también, vamos a visitarles en cuanto lleguemos. Yo sé que vamos a ir con Cristian, alegres, vamos a salir de acá. Es nuestro tesoro, queremos que él esté bien. Muchas gracias a don Juan Carlos, a doña Priscila, a usted, a nadie. Muchas gracias, están muy agradecidos. Y a las personas, por favor, también que nos han apoyado, decirles que les quedo bien agradecido como padre. Yo sé que hay muchos padres de familia que me están escuchando. Gracias, gracias porque estoy haciendo lo que todo padre haría yo por su hijo. Esa es la lucha de los padres. Nos emocionamos todos, Priscila, también en la Ciudad de La Paz porque entendemos el dolor de padres que pueden sentir. Pero lo más importante es que sabemos el pueblo boliviano es solidario. Priscila, Juan Carlos, nos quedamos aquí con el compromiso de ayudar a sumar estos 5 mil dólares que faltan. Sabemos desde Santa Cruz lo vamos a conseguir y se los vamos a contar. De verdad, no hay fuerza más grande que el amor de un padre que de una madre hacia un hijo. Y a nosotros que somos padres nos mueve profundamente, Cristian. Nos mueve que una guaguita de menos de 4 años esté sometida a tantas cirugías, peleando por el derecho que tiene a vivir, pidiéndole a Dios una oportunidad para vivir. Benditas las manos de los médicos que han hecho posible estas cirugías. Ojalá que también las manos de ustedes coadyuven con la bendición de unos pesitos para complementar este pozo acumulado. Y a Wendy y a Juanca son una fuente de inspiración, son nuestros héroes y por supuesto Cristian también. Así que desde La Paz les mandamos todas las bendiciones y toda la energía positiva para que haya una pronta recuperación. Besos Wendy y Juanca, por favor, mándale un beso gigante a Cristian. Gracias Nardi por este contacto y vamos a hacer el seguimiento. Seguimos en campaña, necesitamos los 5 mil dólares. Un beso Nardi, gracias a todo el equipo de Santa Cruz. Gracias Nardi. Gracias Priscila, gracias Juan Carlos a ustedes por hacernos partícipe de esta historia tan linda. Están aquí estos padres luchadores. Y bueno, nosotros continuamos, pero pongamos por favor el videógrafo una vez más, porque La Paz puede seguir Sucre, Potosí, Oruro, puede seguir coadyuando a todo esto. Entre todos podemos lograr esta nuestra meta. Por favor, colóquenla ya. Cristian, así lo necesita. Gracias. 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 Gracias.